No vamos a tolerar de uno de nuestros héroes que representan a las fuerzas del orden que está liberando a este país. Vamos a establecer junto con Policía Nacional Civil un cerco militar en el municipio de la Nueva Concepción. El objetivo es darle cumplimiento a la fase 5 del Plan Control Territorial consistente en la extracción. Continuaremos haciendo la misma modalidad que hemos hecho en Comasagua y en los cercos establecidos en Soyapango, en Atutumichapa y en La Granjita. Bajo de vehículos buscamos, reestudiñamos todo el vehículo. Bajo de vehículos buscamos, reestudiñamos todo el vehículo. Podríamos bailar as spindlecenses al 25 parques de 뭔가 de lavale vocación de Misterano. Drive, 40px o nopite en el guayre raro Gracias por ver el video de YouTube y por su opinión porque siguen excepciones muy bien. ¡Gracias! 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 Que sepan todas esas ONG de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y nos saldrán jamás. No nos importa sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo lleve, si sus recetas fracasadas para otro lado. Constitucionalmente nosotros los diputados estamos obligados a representar los intereses de los salvadoreños y si ustedes tienen la posibilidad de ir a cualquier parte del país, en mi caso yo voy a hablar por el departamento de Son Sonate, el que represento, en cualquiera de los 16 municipios en que yo tengo la bendición de platicar con la gente, lo primero que nos dicen es, sigan aprobando mes a mes el régimen de excepción. ¿Por qué? Es bien sencillo amigos, porque esto nos permite poder tener un país seguro, tranquilo, libre de terroristas. Hace un par de minutos estaba viendo un video donde ciertos ciudadanos en Perú están pidiendo auxilio, incluso al presidente Nayib Bukele que llegue a su país para poder recuperar o salvar esa vida. En este caso de los hermanos peruanos que obviamente están siendo acosados y acechados por la delincuencia, la corrupción, entre otros asuntos más. Entonces el bukelismo está siendo tendencia en toda América, en todo el mundo, no solamente porque es el presidente Nayib Bukele, sino que porque estamos hablando de resultados efectivos. Tenemos ya más de 365 días sin homicidios en nuestro país y tengan la certeza que seguiremos avanzando en esta lucha contra el terrorismo. Estamos comprometidos con el régimen de excepción y efectivamente vamos a votar nuevamente. ¿Cuántas veces sea necesario? Por mí debería ser permanente. Yo sí. Porque es una herramienta jurídica que nos ha permitido lograr los éxitos en seguridad que hasta hoy en día se tienen. Debería de continuar esto hasta terminar con el último pandillero, pero será por el señor presidente el que decida hasta cuándo. Pero entiendo yo que la idea es terminar con todos los pandilleros en prisión. Porque siguen aspirando a que los familiares de los pandilleros, de los que están detenidos, voten por ellos en las próximas elecciones. No hay ninguna razón por la que ellos deberían de oponerse o criticar el régimen de excepción. Lo único que yo puedo decir es que ellos creen que los familiares de los pandilleros por esto van a votar por ellos en las próximas elecciones. Es una realidad la que vivimos en El Salvador, la tranquilidad, la seguridad que se tiene. Hay más de 7.000 personas que ya fueron liberadas, que pasaron todos los filtros y se comprobó que no son pandilleros. Esto quiere decir que los que están quedando es porque tienen vínculos con las pandilleras. ¿Hay un estimado de cuántos pandilleros faltaría, diputado, para erradicar las pandillas en el país? Se tenía siempre un estimado de 80.000, 90.000 fichados, ya sea por la policía o por lo que había en los expedientes judiciales. Lo que sucede es que en la medida que se van capturando pandilleros, estos van comentando quiénes eran los que les colaboraban, los testaferros. Quienes se prestaban para comprarles vehículos, para comprar casas, para guardarles el dinero. Entonces cada vez se va haciendo un poco más la cadena de personas involucradas con la pandilla. La oposición, ustedes van a escuchar, el discurso de ellos es que volvamos al sistema ordinario penal. ¿Por qué? Porque era de esa forma en la cual ellos salían libres en 72 horas. Se beneficiaban de las falencias, de las debilidades del proceso y tanto jueces que también estaban acostumbrados a vender sentencias que gracias a Dios mandamos a descansar con la reforma que hicimos en esta asamblea legislativa, pues ahora ya el camino es diferente para tener una pronta y cumplida justicia. Pero para ello, el ejecutivo, la fiscalía y el órgano judicial necesitan esta rata jurídica que siempre he votado a favor de las prórrogas al régimen de excepción. Y seguiré votando las veces que sea necesario porque hay que darle una seguridad al pueblo salvador. Todos dicen que la seguridad dice Arena no se come. Pues ellos no comen. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir de los delincuentes y de la delincuencia. Y secundado por Arena y sus dos partidos satélites que son vamos en nuestro tiempo. Recuerde usted que se maneja una estadística aproximada de unos 70 mil pandilleros en nuestro país. Aunque yo considero que es mayor la cantidad de pandilleros. Todos los pandilleros tienen familiares, tienen esposas, tienen mamá. En algunos casos, como son personas ya muy mayores, tienen hijos que ya pueden ir a votar. El mensaje de la oposición es específicamente para los familiares de los pandilleros para que ellos voten en las próximas elecciones para poder seguir enfrentando cargo público, para poder ser electos diputados. Sabemos perfectamente que por el sistema de residuos va a haber siempre presencia de oposición acá. Y me atrevo a decir que va a ser una oposición que representa netamente los intereses de la delincuencia. Estamos hablando de los intereses de los pandilleros porque ellos le apuestan y el mensaje todas las veces acá en la asamblea legislativa. Es decir, bueno señores pandilleros, sus familiares, el FMLN está con ustedes, Arena está con ustedes, vamos y nuestro tiempo. Es algo electoral, usted me va a decir, es algo maquiavélico, es algo que lamentablemente atenta contra los intereses de la población. Pero de ahí venimos, Arena y FMLN todo el tiempo pactaron con estos grupos de pandillas por beneficios electorales. Si no les importa la vida o la salud del pueblo salvadoreño.